En Oriente Próximo han descubierto un antiguo templo, construido miles de años antes que las pirámides de Egipto. Muy anterior a las primeras civilizaciones, la Mesopotámica, la Minoica y la Maya, erigido en la remota edad de piedra. Es extraordinario. ¿Pero quién lo construyó? ¿Y por qué? No son de este mundo. Son antropomorfos, pero no humanos. Intentando desentrañar el misterio, este hombre va a retroceder 12.000 años hasta el final de la última glaciación. Mucho antes de que desarrolláramos la alfarería, la escritura o la rueda. Es como descubrir que un niño de tres años ha construido el Empire State. La cuna de los dioses. Durante millones de años, la humanidad fue evolucionando lentamente. Sobrevivía cazando y recolectando lo que comía. Pero hace unos 12.000 años, ocurrió algo extraordinario. Nuestro desarrollo se aceleró, y en un breve espacio de tiempo, pasamos de la edad de piedra a caminar sobre la luna. ¿Qué provocó un cambio tan vertiginoso? Jeff Rose, un estudioso de las primeras etapas de la humanidad, lleva años investigando este misterioso punto de inflexión. Ahora está en Turquía para estudiar un sorprendente hallazgo que podría explicar por fin cómo y por qué dimos ese paso de gigante entre la edad de piedra y lo que somos hoy. Llegar a la luna no fue el paso más importante, sino probablemente aprender a producir nuestro propio alimento. La agricultura nos permitió establecernos, desarrollar la religión y construir templos. Los asentamientos se convirtieron en ciudades y más tarde en grandes civilizaciones. Al no tener que cazar y recolectar cada día, tuvimos tiempo para pensar, inventar y salir de la edad de piedra. Esa era la teoría hasta ahora. Pero aquí han descubierto algo que da un vuelco a nuestra interpretación de la evolución cultural de la humanidad. Estoy deseando llegar. Turquía es un antiguo territorio que une Europa y Asia. Forma parte del creciente fértil, una franja en forma de media luna que comprende parte de Egipto, Israel, Siria e Irak. En este cinturón verde es donde se asentaron las primeras poblaciones y las primeras civilizaciones hace unos 5.000 años. Y es aquí donde se ha hecho un increíble hallazgo, en un lugar llamado Gobekli Tepe, que en turco significa colina panzuda. Los habitantes del lugar la consideran una colina sagrada. Klaus Schmidt, un prestigioso arqueólogo alemán, hizo este asombroso descubrimiento en 1995. Y desde entonces ha estado trabajando en este yacimiento. Jeff, ¿cómo estás? Hola, Klaus. Bienvenido. Es un placer. ¿Es la primera vez que vienes? Es extraordinario. Jamás había visto algo así. Lo que Schmidt encontró bajo esta colina fue un conjunto de enormes pilares de piedra de formas singulares. Schmidt supuso que aquello era tan solo una pequeña parte del yacimiento. Así que hizo que sondearan con un georadar un área de alrededor de 90.000 metros cuadrados. Una superficie equivalente a 20 campos de fútbol. Las ondas electromagnéticas del radar penetran en la Tierra y rebotan cuando tropiezan con un obstáculo, lo que permite crear una imagen de los objetos enterrados. De esta forma, Schmidt pudo calcular la extensión del yacimiento. ¿Qué superficie tiene? 300 por 300 metros. Es gigantesco. Con sumo cuidado, Schmidt y su equipo han desenterrado, por el momento, cuatro enormes círculos de piedra. Su perímetro está formado por un alto muro reforzado con pilares en forma de T. En el centro se levantan dos monolitos colosales de 5 metros y medio de altura. No conocemos ningún otro recinto de estas características. ¿Para qué fue construido? ¿Aquí no vivía nadie? Está claro que no está pensado para la vida cotidiana. Schmidt lleva mucho tiempo estudiando los yacimientos prehistóricos de Turquía y conoce muy bien los asentamientos que se construían en la Edad de Piedra. Y Gobekli Tepe es totalmente distinto. Tal vez la clave para entender este lugar resida en las extraordinarias tallas de los pilares. Ahí tenemos una auténtica obra maestra, un gran alto relieve. Posiblemente de un leopardo. ¿Es un solo bloque? Sí, está hecho en una sola piedra. Y muy bien hecho. Es muy naturalista. Se aprecian claramente las costillas, el morro, los dientes y su actitud agresiva. Es un trabajo asombroso. Parece que el artista lo hubiera terminado ayer. ¿Qué significado tienen estos animales? Podemos deducir que su papel era el de guardianes de los pilares en forma de T. Estas columnas proporcionan interesantes pistas para desentrañar los misterios de Gobekli Tepe. Sus grabados indican que no son simples monolitos. Son figuras humanas estilizadas. ¿Figuras humanas? Exacto. La parte superior de la T sería la cabeza de perfil y esto sería el cuerpo. El brazo baja por aquí y esto sería una mano con los dedos y esto el cinturón y la cintura. Y aquí la otra mano. Sí, y esta es la hebilla del cinturón que sujeta una piel de zorro. Así que está de pie y mirando hacia allí. Eso es. Pero los pilares no tienen rostro. Ni ojos, ni nariz, ni boca. Para mí es una señal de que no son de este mundo. Pertenecen a la vida espiritual. Son antropomorfos, pero no humanos. Pero si no son humanos, ¿a qué o a quién representan? Son personas, antepasados, deidades. Tal vez sean los primeros dioses que representó la humanidad. Cuando una construcción monumental contiene representaciones de los dioses, lo más probable es que sea un santuario. ¿Podría ser el templo más antiguo del mundo? Sí, es el más antiguo del mundo. ¿Cuántos años puede tener? Unos 11.500. El conjunto de Gobekli Tepe es más sofisticado que el de Stonehenge. pese a tener 6.000 años más y ser 7.000 años más antiguo que las pirámides. Y todavía faltan construcciones por desenterrar. Algunas podrían ser aún más antiguas. Lo que más desconcierta a Rose es que hace 12.000 años nuestros antepasados estaban en la edad de piedra. Habían aprendido a hacer fuego, pero no habían inventado la rueda y tampoco tenían animales de carga que pudieran ayudarles. ¿Cómo pudieron hacer una construcción de tal magnitud? Para construir algo tan grande tuvieron que contar con mucha organización y muchísima mano de obra. Canteros, excavadores, tallistas y cientos de personas que trajeran los bloques y los colocaran. ¿Pero quiénes fueron capaces de construir un monumento así antes de que aprendiéramos a fabricar una vasija de barro? ¿Y qué nos descubrirá el templo más antiguo del mundo sobre nuestro pasado remoto? Gobekli Tepe ha asombrado a los científicos que pensaban que hace 12.000 años la humanidad era demasiado primitiva para erigir una construcción como esta. Los recintos de Gobekli Tepe son más pequeños que las pirámides pero su diseño y construcción requirieron un grado de organización similar 7.000 años antes. Para tallar y erigir estos pilares hacía falta una enorme cantidad de mano de obra a la que había que mantener. ¿Pero quiénes fueron? El objetivo de Rose es averiguar quiénes construyeron Gobekli Tepe. Una vez que lo descubra podrá contestar a otras dos grandes preguntas. ¿Por qué lo construyeron y para qué servía? Durante la excavación del yacimiento se han encontrado multitud de huesos de animales de 12.000 años de antigüedad. Restos que pueden aportar valiosa información sobre los constructores de Gobekli Tepe. ¿Qué tipos de huesos son? El primer grupo importante está formado por huesos de gacela. Los hay de varios tipos. También hay restos de jabalí, ciervo y algún pariente de nuestras cabras y ovejas. La mayoría corresponden a partes rodeadas de carne así que seguramente son restos de comida. ¿Todos animales salvajes? Sí. Todos pertenecen a animales salvajes. No hay signos de herbívoros domesticados. ¿Y qué nos dicen sobre Gobekli Tepe? Nos dicen que sus constructores eran cazadores y recolectores y que se trataba de una sociedad preagrícola. Es un dato de enorme trascendencia porque durante mucho tiempo se ha sostenido que las grandes comunidades agrícolas eran las únicas capaces de construir edificaciones monumentales como la del antiguo Egipto que surgiría miles de años después. Gracias a la agricultura las poblaciones podían establecerse en un lugar y dedicar tiempo y recursos a desarrollar ideas religiosas, construir templos y alimentar a su mano de obra. Esa es la teoría. Pero los huesos encontrados en Gobekli Tepe indican algo muy distinto. Quienes construyeron el templo seguían siendo cazadores y recolectores. Estos pueblos seminómadas vivían en grupos pequeños con mucha movilidad y se desplazaban con el cambio de las estaciones en busca de alimento. Pero en el creciente fértil se convirtieron en una sociedad sedentaria al menos mil años antes de la construcción de Gobekli Tepe y no fue debido a la aparición de la agricultura. Simplemente se dieron cuenta de que se les acaba más partido al desarrollo y la transmisión de conocimientos en un grupo grande y sedentario que en uno pequeño y nómada. Adoptar un nuevo estilo de vida no es sencillo pero por suerte en aquel momento el clima estaba cambiando radicalmente y la transición fue más fácil. En la época en la que se construyó Gobekli Tepe estaba terminando una glaciación que había durado decenas de miles de años. Las heladas no habían llegado tan al sur pero el suelo era frío y seco. Cuando el hielo empezó a derretirse las lluvias aumentaron y la tierra se cubrió de vegetación. Los ríos estaban llenos de peces. Había multitud de aves en sus orillas y herbívoros pastando en las fértiles llanuras. La supervivencia era mucho más fácil ya que no había que desplazarse tanto para encontrar alimento y así se crearon los primeros asentamientos. Trevor Watkins es un experto mundial en los primeros asentamientos de cazadores recolectores. ¿Cómo cambió su modo de vida al convertirse en una sociedad sedentaria? En primer lugar tuvieron que elegir un emplazamiento que contara con los recursos que necesitaban durante todo el año. Ya no podían seguir a los animales en sus migraciones y dedicaron tiempo, habilidad y esfuerzo a fabricar utensilios para tareas como la pesca para la que necesitaban redes, sedales y puede que hasta barcas. Establecerse conlleva muchas dificultades y obliga a aguzar el ingenio. Pero seguían teniendo que cazar así que ¿cómo tuvieron tiempo para construir Gobekli Tepe? La respuesta la trajo una innovación que surgió en estos primeros asentamientos. Unos lugares de almacenamiento comunitarios que lo cambiaron todo. Este es el yacimiento de Yerf el Ahmar que es de la misma época que el de Gobekli Tepe de hace unos 12.000 años. Sí, exacto. Es un poblado pequeño formado por un grupo de casas que en el centro tiene un singular edificio mucho más grande dividido por paredes pero en su interior no existen puertas así que en él no vivía nadie. No, era un lugar de almacenamiento para todo el poblado. En estos almacenes comunitarios de los primeros asentamientos se guardaban los cereales recolectados que consumían todos los habitantes y disponer de comida almacenada les proporcionó el tiempo necesario para diseñar y construir este templo monumental. Gobekli Tepe está en lo alto de una colina lejos de cualquier fuente de agua los fieles debían llevar consigo alimentos y bebida así que no podían estar mucho tiempo en el santuario entonces ¿dónde vivían? La ciudad grande más cercana está a tan solo 15 kilómetros y su nombre actual es Sanliurfa la antigua Edesa su historia es impresionante la tradición asegura que Abraham el patriarca de las tres grandes religiones monoteístas actuales nació aquí hace 4000 años pero Rose ha encontrado pruebas de que la ciudad es mucho más antigua Bahatín Celik es un arqueólogo de origen turco y un experto en el pasado remoto de esta ciudad bajo los cimientos hemos encontrado herramientas de sílex que indican que aquí hubo un asentamiento de la edad de piedra hace unos 11.000 años para Rose eso significa que aquí vivían personas en la época en que Gobekli Tepe fue construido tal vez los propios constructores a continuación en el museo de Sanliurfa se topa con otra intrigante prueba esta estatua que apareció en el transcurso de unas obras en la ciudad fue tallada hace casi 11.000 años en torno a la época del yacimiento de Gobekli Tepe pero esta figura tiene un rostro muy definido a diferencia de los monolitos del templo en Gobekli Tepe se han encontrado estatuas similares que se conservan en museos perfectamente protegidas esta figura es muy similar a la que acabamos de ver más grande y con los ojos negros y aunque esté más deteriorada se aprecia que tuvo rasgos faciales así que quienes construyeron el templo de Gobekli Tepe sabían esculpir estatuas con rostro lo que nos indica que dejaron los monolitos sin rostro a propósito tratando de representar a alguna deidad o ser sobrenatural es muy posible que los habitantes de Sanliurfa construyeran el templo de Gobekli Tepe pero estaban en la edad de piedra y la edificación muestra un grado de destreza constructiva que nadie pensaba que fuera posible alcanzar hasta miles de años después Rose está perplejo ¿cómo consiguió un pueblo que aún no había desarrollado la agricultura planificar y construir algo como esto? es como descubrir que un niño de tres años ha construido el Empire State con su juego de arquitectura ¿cómo lo hicieron? ¿cómo es posible que en la edad de piedra construyeran una edificación como esta miles de años antes que las pirámides? ¿de dónde sacaron la mano de obra? la técnica la organización ¿cómo lo hicieron? además la pericia y técnicas requeridas tendrían que haberse desarrollado mucho antes de la construcción del templo los primeros recintos se levantaron en un lecho de roca los dos monolitos centrales tallados en un solo bloque se alojan en unas losas de piedra de 10 centímetros de altura miden 5 metros y medio de alto y pesan 14 toneladas y media construir estos gigantescos pilares requiere amplios conocimientos de ingeniería y geología por lo que Rose ha solicitado la ayuda de un experto en la talla de la piedra Dave Chapman lleva años dedicado al estudio de la técnica utilizada por los pueblos prehistóricos para trabajar la piedra así que todo esto forma parte de la cantera que emplearon para esculpir los monolitos al parecer sí ¿eso es un monolito? sí es uno de ellos es maravilloso tiene unos 7 metros de largo debió ser uno de los primeros tendrá unos 12.000 años los canteros tallaban el monolito tumbado en el suelo utilizando cinceles de granito lo más probable es que utilizaran palancas para levantarlos tendrían delante un fulcro un punto de apoyo en el que hacer palanca así es como los ponían de pie sí como puedes ver aquí se rompió un poco al intentar levantarlo en esta grita sí y una vez que lo habían levantado ¿cómo lo llevaban hasta la cima de la colina? digamos que lo hacían remando los remeros se quedan a los lados y al empujar las palancas hacia abajo y volver a soltarlas el monolito va avanzando ¿cuánta gente haría falta para eso? para cortar y trasladar un bloque como este unas 50 personas alrededor de los monolitos centrales erigieron un muro de piedra y mortero de casi 2 metros de alto en el que integraron una serie de pilares en forma de T de entre 3 y 5 metros de alto y 10 toneladas de peso estos pilares son los más decorados sus relieves representan figuras tridimensionales que se recortan sobre el fondo para que la figura destaque se debe rebajar el resto de la superficie del pilar por lo que hay que definir cuidadosamente cómo será la escultura antes de tallarla sabían muy bien lo que hacían sin duda requería mucha planificación fíjate en las expresiones sin duda son el fruto de una larga tradición artística para calcular el tiempo que los constructores de Gobekli Tepe habrían necesitado para crear sus esculturas Chapman va a intentar reproducir una de las tallas en un bloque de arcilla de la zona utilizando herramientas de la edad de piedra usaré cinceles y cuchillas de piedra para picar esculpir y tallar la arcilla son herramientas que podemos hacer nosotros mismos vas quitando lascas para afilarlo sí para hacer un filo muy cortante estas tallas están presentes están presentes en todo el templo incluso en las puertas este extraño objeto es un portal de piedra suponemos que sería una entrada vertical en este muro el portal era la entrada al recinto pesa varias toneladas y está tallado en un solo bloque antes hiciste referencia al inframundo al que descendías para después renacer sí sería la entrada al inframundo si representa la puerta al inframundo el templo tenía que tener algún tipo de relación con la muerte las criaturas talladas en los pilares recrean la atmósfera del oscuro mundo del más allá es un trabajo laborioso pero los escultores de la edad de piedra eran auténticos maestros es impresionante increíble ¿cuánto has tardado? empecé hace unas 6 horas hay unos 20 relieves en cada recinto sí ¿cuánto tardarían en tallarlos todos? basándome en el tiempo que llevo esculpiendo esta figura yo diría que unas 300 horas más o menos entonces ¿cuánto podrían tardar en construir un recinto entero? suponiendo que hubiera unas 60 o 70 personas trabajando se podría terminar en un periodo de entre 6 y 12 meses quizá algo más si contarán con menos trabajadores los cuatro recintos desenterrados miden entre 10 y 30 metros de diámetro pero Schmidt ha descubierto que hay muchos más el mapa generado por el sondeo con el georradar muestra las zonas excavadas en colores y los monolitos en rojo e indica que hay al menos otras 16 estructuras circulares enterradas en la colina es un tremendo trabajo de cantería pero el escáner ha revelado algo aún más sorprendente todavía no hemos datado la fase que está en azul pero observando las estructuras calculamos que tendrán unos 2 o 3 mil años más datarían del 12º o 13º milenio antes de Cristo del fin de la última glaciación sí del final de la glaciación eso significaría que las estructuras que descansan bajo esa parte de la colina tienen entre 14 y 15 mil años casi 5 milenios antes de que el hombre desarrollara la agricultura el hito que en teoría hizo posible la aparición de la religión y la construcción de templos y marcó el inicio de nuestra carrera hacia las estrellas lo que me gustaría averiguar es por qué este pueblo emprendió una tarea tan complicada y ambiciosa ¿para qué servía? Rose está convencido de que la clave para entender las construcciones de Gobekli Tepe está en las imágenes talladas en los pilares ¿pero qué significan? para estudiar los relieves y compararlos con los símbolos de otro templo Rose se traslada a Estambul la iglesia de San Salvador de Cora fue construida hace 1.600 años y reconstruida 850 años después los mosaicos que decoran su interior son un excelente ejemplo de imaginería cristiana la iconografía de cualquier lugar de culto debe ser entendida por todos los fieles su papel es hacer que compartan sus creencias y las vivan a través de los rituales que se celebran en el templo si perteneciera a otra cultura y no conociera el cristianismo todas estas imágenes y los motivos decorativos me resultarían incomprensibles si no entendiera el significado de los símbolos sería incapaz de averiguar la finalidad de este lugar sabemos que los creadores de Kobekli Tepe eran cazadores recolectores lo que nos permite reflexionar sobre los motivos de su construcción sus componentes compartían su comida con un grupo pequeño formado por familiares y amigos al establecerse en un lugar fijo su población empezó a crecer llegando a congregar a cientos e incluso a miles de personas tuvieron que aprender a compartir la comida con desconocidos y a convivir en paz lo que hizo necesario adoptar un código moral y aceptar un grado de confianza hasta entonces desconocido una comunidad necesita tener algo que la mantenga unida que exprese que hay un código ético compartido y un proyecto como construir un gran recinto en el que celebrar ceremonias cumple ese propósito dictando un código ético que explica cómo debes comportarte si perteneces a la comunidad las comunidades vecinas aportan a sus miembros más dotados para que colaboren unidos un cantero de un grupo un maestro constructor de otro un tallista de otro y erigen un templo entre todos un proyecto de tal envergadura hace que los individuos involucrados trabajen en equipo en un clima de confianza y colaboración sirve para unirlos si te veo en mi iglesia o en mi sinagoga confío en ti aunque no te conozca confío en ti pero que creencias inspiraron este templo durante miles de años el ser humano había creído que los animales las plantas las piedras o los fenómenos naturales tenían un espíritu el hombre no era más que una pequeña parte de la naturaleza en las pinturas rupestres apenas hay seres humanos y si aparecen son inferiores Gobekli Tepe marca un cambio radical los enormes pilares antropomorfos se alzan por encima de la naturaleza representada por criaturas salvajes y peligrosas estos pilares centrales indicarían un evidente cambio de mentalidad de pronto los seres humanos pasan a ser el centro de las cosas la presencia de todos esos animales bajo la mirada de estas figuras antropomorfas sugiere que los seres humanos son superiores a ellos la visión que el ser humano tiene de sí mismo cambia radicalmente con respecto con respecto a las representaciones más tempranas al compararlo con las pinturas rupestres vemos un cambio muy importante un cambio que nos llevará a un mundo espiritual diferente dominado por seres con apariencia humana la gran cantidad de huesos de animales encontrados en el yacimiento parece indicar que en el templo se celebraban banquetes aquellos banquetes requerían comida abundante llevaban tiempo intentando obtener un suministro constante de alimento y de ahí parte la idea de dominar la naturaleza de tener la capacidad de producir el alimento sin limitarse a ser cazadores recolectores es una teoría radical si estos antiguos seminómadas adoptaron la agricultura para abastecer las celebraciones que tenían lugar en el templo significaría que la chispa que nos hizo salir de la edad de piedra fue la religión entonces consideras que fue la religión lo que impulsó a la humanidad a crear y desarrollar la agricultura sí la religión fue lo que propició la aparición de la agricultura siempre hemos pensado que la religión se desarrolló cuando el hombre adoptó la agricultura pero esta religión es anterior ¿cuál era su propósito? esta nueva religión le dio al ser humano una gran ventaja psicológica al situarlo por encima de la propia naturaleza tal vez fue ese cambio de mentalidad lo que propició la domesticación y el aprovechamiento de animales y plantas Gobekli Tepe constituye un punto de inflexión fundamental en la evolución de la humanidad sus pilares y relieves reflejan nuestra concepción actual del hombre y la naturaleza pero ¿qué tipo de ceremonias se celebraban aquí? Smith ha encontrado indicios muy interesantes aquí podemos ver una silueta humana con los hombros los brazos y el pene erecto pero no tiene cabeza es una escena escalofriante en la que aparecen serpientes buitres y un escorpión puede que sea una descripción del inframundo estas imágenes refuerzan nuestra teoría de que aquí tenían lugar ritos de enterramiento los rituales funerarios en otros asentamientos de aquella lejana época eran bastante extraños los cadáveres eran enterrados durante un tiempo y luego exhumados para extraer los cráneos y utilizarlos como reliquias no es descabellado pensar que este templo estuviera dedicado a los muertos que fuera un portal del tenebroso inframundo en el que los cráneos se separaban de los cuerpos y donde se celebraban oscuros rituales bajo imponentes monolitos que proclamaban el dominio del hombre sobre las bestias el hallazgo de Covecli Tepe ha dado un vuelco a la historia siempre habíamos pensado que fue la agricultura lo que agrupó a los pueblos en comunidades que evolucionaron hasta convertirse en las avanzadas sociedades de hoy en día pero tal vez esa gran revolución se produjo antes de la aparición de la agricultura una revolución cultural iniciada por una nueva religión en la que el hombre era superior a los animales el templo erigido para este nuevo credo le hizo dar un enorme paso evolutivo que le llevó a descubrir la agricultura y la ganadería gobekli tepe parece sugerir que el deseo de rendir culto fue el germen de nuestra civilización pero encierra un secreto desconcertante tras construir este extraordinario lugar con enorme esfuerzo sus fieles acabaron enterrándolo ¿por qué razón? el declive del templo más antiguo del mundo es tan misterioso como la religión que lo alumbró durante más de mil años el templo desempeñó un papel preponderante en la vida de la región gentes que vivían a más de 200 kilómetros acudían a él para celebrar ritos e intercambiar ideas noticias y hallazgos aquí fue donde la revolución agrícola que cambiaría el curso de la historia empezó a tomar forma pero con el desarrollo de este nuevo estilo de vida gobekli tepe también cambió unos 1500 años después de construir estos recintos sus moradores los enterraron y construyeron encima unas estructuras similares pero más pequeñas otro gobekli tepe pero a menor escala construían el círculo lo utilizaban durante un tiempo y terminaban cubriéndolo por completo al final del ciclo tenía el aspecto de un montículo no de una edificación los montículos acabaron convirtiéndose en una gran colina tras cuidadosas excavaciones smith ha desenterrado uno de los recintos pequeños este es el círculo B es posterior al que vimos antes sí fue construido después del C y el D también tiene dos pilares centrales bien conservados pero sólo miden cuatro metros estos monolitos son 150 centímetros más bajos que sus predecesores más adelante encima de ellos se construirían unos espacios rectangulares aún más pequeños gobekli tepe perduró otros mil años pero su tamaño fue reduciéndose más y más los monolitos interiores rebajaron su altura y el número de pilares integrados en los muros exteriores fue disminuyendo hasta que no quedó ninguno finalmente hace unos 10.000 años gobekli tepe desapareció sepultado bajo una colina erigida por el hombre pero por qué ocultaron bajo tierra un lugar tan importante dispuesto a averiguarlo Rose conduce 30 kilómetros por carreteras polvorientas para visitar un asentamiento de la misma época la construcción de una presa en el éufrates en 1990 inundó una extensión de más de 800 kilómetros cuadrados y tal vez allí se esconda una de las posibles explicaciones de la caída de gobekli tepe estas fotografías muestran las ruinas de un poblado conocido como nevalichori ahora oculto bajo las aguas que en la época de gobekli tepe estaba habitado las imágenes muestran que hace unos 10.000 años apareció una nueva edificación un espacio comunitario es un recinto cuadrado y pequeño con 13 pilares de piedra en los muros y dos monolitos centrales sin rostro pero con brazos y manos es una versión propia y más pequeña del gran templo de gobekli tepe como si fuera la iglesia de un pueblo estos espacios sagrados presentes en varios asentamientos coinciden en el tiempo con la reducción de gobekli tepe las comunidades comenzaron a erigir sus propios lugares de culto tal vez por su lejanía con gobekli tepe y este empezó a perder importancia en cierto modo fue víctima de su éxito aquella fe unificadora había calado en las comunidades pero podría haber otra explicación los descendientes de los constructores de gobekli tepe ya no eran cazadores y recolectores sino agricultores y no les interesaban las costumbres de sus antepasados eran agricultores y ya no necesitaban un lugar de culto en el que se veneraba a los dioses de la antigua sociedad de cazadores y recolectores la nueva generación miraba al futuro y las costumbres y creencias de sus predecesores se habían quedado anticuadas tal vez fue ese el momento en el que la revolución cultural se completó la agricultura iluminaba el presente y gobekli tepe era ya parte del pasado sin embargo algunas de aquellas creencias perduran en la actualidad y una de ellas es parte fundamental de una de las doctrinas más profundas de la fe cristiana el misterio de la resurrección pero en este viaje a la lejana prehistoria aún debemos encajar una de las últimas piezas del rompecabezas ¿qué ocurrió con las sólidas creencias que levantaron este templo una vez enterradas 10.000 años atrás? Rose recorre otros 450 kilómetros en busca de algún rastro del fervor religioso que erigió el templo más antiguo del mundo Chatalhuyuk tiene más de 9.000 años de antigüedad para algunos historiadores es la primera ciudad del mundo y en ella vivieron unas 8.000 personas ya dedicadas a la agricultura para Tristan Carter que ha trabajado en el yacimiento tiene mucho en común con Gobekli Tepe posee la misma imaginería que Gobekli Tepe hay toros leopardos y jabalíes una iconografía que concuerda con ese conjunto de creencias que surgió al menos 2.500 años antes en Gobekli Tepe unas creencias y un código moral que procedían de una cultura de recolectores y cazadores y que fue la base de una comunidad agrícola a cientos de kilómetros y miles de años después la historia de Gobekli Tepe no terminó enterrada en la colina sus semillas tanto espirituales como físicas se diseminaron e independientemente de lo que significara su imaginería aparece en toda la región los mismos símbolos aparecen en viviendas construidas 2.000 años después ¿por qué crees que se colocaban en el interior de las casas? el toro era uno de los símbolos más importantes quizás representaba una deidad a un dios en particular o algo más profundo que guardaba relación con algún ritual esta es una pequeña reproducción el uro era un bovino prehistórico de hasta 2 metros de altura cuyos cuernos llegaban a alcanzar los 3 metros de longitud eran animales de mucho cuidado sus cabezas simbolizaban nuestra capacidad de vencer era una bestia tan fuerte y violenta eran un homenaje a la caza y la valentía algo semejante a las corridas de toros y al valor y el honor que se asocian con esta gesta el temor a estos animales era algo fundado y justificado el temor y el respeto que nos infunden y nuestro deseo de dominarlos siguen intactos hoy en día esta recreación de los ritos funerarios es otra de las intrigantes imágenes encontradas en este yacimiento 2000 años posterior a Gobekli Tepe parece representar que se dejaba a los muertos a merced de los buitres en las excavaciones de cientos de tumbas se ha podido apreciar que los cadáveres eran enterrados con el cuerpo intacto más adelante eran exhumados por los suyos que cuidadosamente extraían los cráneos el culto a los cráneos se asocia con la adoración a los antepasados el cráneo se dejaba expuesto por separado o con otros en las casas o en espacios comunitarios era una forma de devolver a una persona importante a la vida para hacer perdurar una historia que mantenía unida a la comunidad es la resurrección de un individuo concreto muy importante para ese linaje en particular los hombres sin cabeza de Gobekli Tepe podrían constituir una expresión muy temprana de ese concepto de la resurrección en la que una persona muy querida regresa de entre los muertos para unir a una comunidad en torno a una causa o creencia común a lo largo de los milenios siguientes la idea de la resurrección reapareció en las religiones de muchas culturas como Babilonia Egipto la India y Grecia y pervive hasta nuestros días en la fe cristiana y aunque el antiguo templo desapareciera las creencias que representaba han seguido influyendo en nuestra evolución cultural durante 12.000 años puede que nunca lleguemos a conocer todos los secretos de Gobekli Tepe pero este viaje me ha permitido sacar varias conclusiones este templo supone la culminación de una tradición de pensamiento y conocimientos que ya existían a finales de la última glaciación era un vínculo que mantenía unidas a comunidades de toda la región y supuso un salto espectacular en la expresión de nuestra espiritualidad ya no éramos solo una parte del mundo natural sino que empezamos a vernos como los dueños de la naturaleza al crear un templo para esas enormes deidades de piedra abrimos la puerta a una nueva forma de vida y allí bajo esos imponentes pilares fue donde nacieron nuestros dioses Gobekli Tepe marca tal vez el mayor punto de inflexión de nuestra evolución cultural el momento en el que se empezaron a formar comunidades grandes que comenzaron a replantearse su lugar en el mundo y decidieron cuidar y domesticar plantas y animales el primer gran paso de la humanidad para saltar de la edad de piedra a la era espacial que se terminaron colinor NO 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 Gracias por ver el video.